Tiro al Blanco con James Samaya Alvará Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, ya llegó Mario Marín Incapié Y hay hermetismo, hay silencio, que irá a pasar Porque hoy Omar Alonso Toro, siendo un buen funcionario, suena más que una matraca Qué educación, qué salud, qué gobierno, qué deportes Y hasta el momento, tuki tuki lulú Hoy tienen al diputado del deporte como bolsillo de guayabera, por fuera Irá a cuadrar, a lo mejor de pronto, quizás tal vez Porque en su debido momento también se va a hacer gimoncada Y se van yendo todos Vamos a ver dónde termina la historia Porque Mario Marín es un zorro para cuadrar ¿Será que se va a dejar meter los dedos a la boca? ¿O se va a dejar tocar las del toro? Yo no creo Mario Marín, es hora que salga a decir qué es lo que está pasando Segundo dardo, sí se puede A lo mejor sí se puede Hablo de Carlos Cano, exalcalde del municipio de Dos Quebradas Aquí está, en Tiro al Blanco Carlos Cano, ¿qué es Movimiento Si Se Puede? Movimiento Si Se Puede es un grupo de personas que nos hemos unido con un propósito fijo De llevar una nueva idea política a la gente Hoy en día los jóvenes, la mayoría de la gente no quiere saber nada ni de la política ni de los políticos De las costumbres que siempre se han manejado Hemos logrado con unos postulados nuestros Creer en Dios, creer en uno mismo Tener una actitud fuerte ante la adversidad Y amar apasionadamente lo que se hace Son los principios básicos del Si Se Puede Hoy tenemos un movimiento político muy independiente Que acepta liberales, conservadores De toda clase de personas que quieran estar con nosotros Totalmente independientes de cualquier partido Y que queremos simple y llanamente que los jóvenes y que la gente vuelva a tener sueños Uno puede soñar en la política Hemos ideado una estrategia Que se llama la estrategia del Si Se Puede Esa estrategia la estamos enseñando a la gente Que puede soñar Que puede tener aspiraciones Que en la política uno puede cambiar Que si se puede creer en política Yo soy un fiel testimonio del cambio Si, del cambio que uno da cuando uno cree en Dios Cuando uno cree en uno mismo Y cuando tiene la fe y la fuerza y las ganas Para que esos cambios se vean ¿Hasta dónde va a llegar si se puede? La meta de nosotros ya esto Cruzó las barreras departamentales Esto va a ser una estrategia que con Juan Luis Castro Vamos a manejar a nivel nacional Ya vamos a empezar la estrategia Si se puede en Medellín En Bogotá En Medellín, Bogotá, Cali Y otros departamentos donde él esté Ahí se va a llevar la estrategia del Si Se Puede Hoy lo estamos haciendo en nueve municipios Mañana vamos para Marsella Mañana empieza la estrategia Si Se Puede en Marsella El domingo estamos en Quinchía Luego venimos a Santa Rosa Pereira y Dos Quebradas ya está funcionando El Si Se Puede con la estrategia que hemos montado Y que somos los únicos en el país Que hemos logrado que una estrategia de mercadeo En red política sea exitosa La prueba de ello fue la de elecciones pasadas Con Paola 11.885 votos sacamos y creo que es el fiel resultado De que si se puede soñar Y si se pueden hacer cambios en la política ¿Usted quiere armar una red? No, se está armando es un movimiento Donde es importante la gente Y donde la gente puede soñar O sea, la red es una innovación Que en el mundo es el último grito Del capitalismo en cuanto a generación de empleo Usted ve que en Colombia más de 4 millones de personas Andan en red, pero en redes comerciales Nosotros estamos haciendo una red política Y donde la gente pueda, pueda tener posibilidades de surgir Y nosotros a través del poder que se va consiguiendo La gente también pueda salir allá Y ahí se puede demostrar que en esa red Es con un senador y un representante Como Diego Ramos Castaño Claro, con Diego Ramos Hoy precisamente tenemos una charla de dos horas Solo de la estrategia La estrategia que tenemos nosotros Pues que va a manejar en el Senado Ya él tomará la decisión Si la quiere montar en su campaña Yo creo que, vuelvo y le digo Nosotros somos los únicos en el país Que hemos dado ese resultado Si usted mira la historia de Paola Siempre hemos manejado esa estrategia Nosotros no hemos tenido poder político Cierto, los gobernantes A excepción de Carlos Botero Que nos dio una mano De resto nadie en los 13 años Después de haber salido yo de la alcaldía Nos dio la mano Tercer dardo Pregunto ¿Qué hay de la vida de Juan Carlos Reinales? Me dicen que trabajando mucho ¿Y para qué está trabajando mucho? Para que el che boludo le dé una patada en las posaderas ¿Qué es lo que sabe hacer? ¿Cómo es la patada de la de al pollo? ¿Será que así va a ser para Juan Carlos Reinales? Porque cuentan por ahí Mi mamá no me lo va a creer Carlos Humberto Izaza Como tiene más fuerza un purgado Porque la verdad Su campaña al Senado no arranca para nada Y si hay lista cerrada Lo meten por allá en el puesto 26-27 Es decir que sirve para lo que sirve Una bendita y santa gata ciega Para nada La opción de Carlos Humberto Izaza Y lo están pensando como plan B Es ser candidato a la Cámara de Representantes Y bueno Por ahí se puede cuajar Pero a Juan Pablo no le cuaja nada Pensó en Robledo Y Robledo donde está Mirando para el morro Bueno, cree uno Reinales Mire que trabaja y trabaja Y no le valora La otra opción sería Su amigo Su amiguis Su parcero Su tío Cuarto dardo Omega Conciertos Omega 23 de septiembre Ya mucha gente ha ido En preventa A 60 mil pesos Aproveche este papayazo 60 mil Durante esta semana Y luego 80 pelucas Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Hola amigo de Pereira Soy José Luis La voz de los sinacuntos Y quiero invitarlos a todos Para este 23 de septiembre En Expo Futuro El planchazo del año Para cantar el amor No te olvides Expo Futuro 23 de septiembre Para cantar el amor El planchazo del año Sábado 23 de septiembre Expo Futuro El archivo del consejo municipal El archivo del consejo municipal ¿Quién? Yo no me imagino A ver ¿Qué hay así como del consejo? De pronto La votación del che boludo Lo del che che Que por allá estuvo como asistente Bueno Algo estarían haciendo Lo cierto y claro está Es que hoy el consejo No es tan transparente Como no lo pintan Quinto dardo Chismes van Chismes vienen ¿A qué me refiero? Al centro democrático Y centro demoniático Ya lo expliqué muy bien Veamos Rafael Lucas sacando pecho Con el expresidente Uribe ¿Cómo es que se llama? El que fue concejal Que ya se cree Dice que candidato a la cámara Es precandidato Hablo de Iván Naranjo Bregando como posaba Para una foto Y nunca pudo Fede Hermanosa Está intentando Pero hasta el momento Nadie guiña el ojo Dicen por ahí Que hasta finales de noviembre No van a determinar Los cuatro candidatos Es decir Septiembre Octubre Uy Un desgaste para los candidatos Los seis o siete Que hoy tiene el centro democrático Luis Fernando Arango No aparece Noreña Dedicado a la revocatoria Claro que uno no sabe Si Noreña es de aquí o de allá Fernán Fortís Dice que tiene mucho Pero al final no tiene nada En fin Hoy Cada día se posiciona más El tema de Iván Naranjo Que dice Que ya es congresista Pero el hombre Por lo menos tiene algo ahí De conocimiento político Pero Y el resto Que El otro Sería Rafael Lucas Sandoval Que se está metiendo En el corazón Y Gabriel Jaime Vallejo Que tiene miedo Le hace Achí Achí Doctor Vallejo Si le hace así Pues no sea candidato Y que Eduardo Busque una opción Eduardo Castellón Una opción seria Para tener un buen candidato En el centro democrático En el blanco En el blanco Esta vez Voy a hacer periodismo De periodistas Leonel Arbeláez Castaño Tiene temblando hermano Al ejecutivo Director ejecutivo De la cámara de comercio Mauricio Vega Lemus Un rifirrafe de tres Vega Lemus Leonel Arbeláez Y un gamonal De la política Que salió corriendo El viernes Del evento Del centro democrático Hablo de Juan Guillermo Ángel Mejía Estos últimos dos Pan Pan Madera Para Mauricio Vega Lemus Y Mauricio Se puso disque a demandar Que demanda Doctor Mauricio Vega Sea honesto consigo mismo Y verá que algún día Le irá a ir bien Pero este es muy protagonista Pero ojo Estos protagonistas de novela Que están perdiendo Chicha Calabaza Y miel Por fuera del blanco ¿A qué está jugando Enrique Antonio Vázquez Zuleta Quiquito, Quiquito Que no le cumplió Ni a Mandraque ¿A qué está jugando Carlos Enrique Soto Con Quiquito, con Quiquito El ex senador de la república Que anda primero desesperado Buscándole un cupo a su hija En el centro democrático En cambio radical Pero menos en la U Y entonces ¿Dónde queda Enrique Vázquez A la derecha Un cero vale Pero a la izquierda No vale absolutamente nada Hoy es un galimatías Y un entuerto La candidatura de Andrés Soto Que recibió el respaldo De Walter René Molano ¿Recibió qué? ¿Walter qué tiene? Bueno Tendrá su esposita Que es concejala De dos quebradas Pero de ahí para arriba No pasa absolutamente nada O que demuestra lo contrario Hoy Soto Con la hija de nadie Buscando un espacio Centro democrático Desesperado Haciendo fila Pero bueno Amanecerá y veremos Pero por algún lado La mete Porque a él no le importa Sino lo de él Enrique Vázquez Rebúsquesela Ya le dijeron no Y él es como las cucarachas Seguimos creciendo Por ustedes y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán